Buenos días, hoy es sábado 26 de marzo, es una cita 26, y ya llegamos aquí a Walmart Universidad. Buenos días, hoy visitaremos Walmart Universidad, déjenme platicarles que esta tienda está saliendo, casi saliendo del metro Zapata, ustedes lo primero que van a ver saliendo es una esperanza, caminan hacia la izquierda, dependiendo de cómo salgan, pero ustedes ven el Sam's y caminan hacia él, más adelante van a encontrar el Walmart. Y enfrente pueden encontrar la Parisina, Petco, por ejemplo, también cruzando la calle encuentran Plaza Universidad, donde hay tiendas como Zambor's o Sears, si ustedes caminan hacia el eje 8 pueden encontrar también una plaza llamada Patio Universidad, donde pueden encontrar un Walmart Express o Superama Express. Si ustedes siguieran caminando sobre el eje 8, se toparían con la pose, les voy a dejar la dirección en la cajita de información. Si ustedes caminaran en sentido contrario del Sam's, encontrarían primerito en ese lado de la acera, Chedraui Universidad. Si caminaran saliendo de Chedraui hasta el semáforo, cruzan y en la esquina encuentran un Megasoriana, que se llama Megasoriana Pilares. La verdad es que esta zona tiene bastantes tiendas, porque de igual manera si ustedes salieran del metro y caminaran hacia atrás, que también es parte del eje 8, encontrarían el Waldos que está muy cerca también de ahí del metro Zapata. Este Waldos se llama Waldos Cuauhtémoc, la verdad es que es un Waldos que también está súper surtido. Como pueden darse cuenta, esta zona es maravillosa, puedes encontrar varias tiendas, súper vale la pena andar por aquí. El único tema es que de repente es que las distancias sí están un poquito largas, pero si estás acostumbrado o acostumbrada a caminar, pues sin ningún problema. Pues bueno, ahora sí vamos a continuar con lo que más nos gusta, con lo que nos interesa, que son las novedades y las rebajas que encontramos aquí en Walmart Universidad. La verdad que es súper tienda en cuestión de prichos, encontramos cosas maravillosas, como ya vieron. Y si no han visto el video, las y los invito a que pasen a verla, aquí les voy a dejar la tarjetita. En esta exhibición, que es la exhibición principal, recuerden que Walmart tiene dos exhibiciones, una que es la principal y otra que es la segunda y ahorita la vamos a ver. Con esta jarra que es de la colección Fiesta de Verano de Mickey Minnie Mouse, también me encontré unas charolas para hacer hielo en forma de roca. Ahora sí que para tu whisky en las rocas, no se crean, es broma, pero se ven padres, ¿no? Miren, yo creo que se han de ver muy bonitas. Encontré estos hermosísimos vasos que se ven en 3D de Mickey Minnie Mouse, de la misma colección que les digo Fiesta de Verano. La colección de verano que ya la hemos estado viendo a lo largo del mes de marzo, llegó inclusive antes que lo de la Pascua, que ya lo de la Pascua lo pasaron a la segunda exhibición, también la vamos a ir a visitar. Aquí pues exclusivamente hay todo lo que es relacionado al verano, a la playa, balnearios que son sombreros, trajes de baño, albercas, toallas, juegos de burbujas y todo esto. Inclusive cosas de camping también pueden encontrar. Juegos de mesa que también vimos en Walmart Félix Cuevas, también colocaron juegos de mesa, algunos con rebaja y otros en su precio normal. Ese reto de manitas está en 259.02. Por acá están las pistolas de agua y los lanzadores de agua que hay en varias formas. ¡Suscríbete al canal! Las albercas que duraron las del año pasado tardaron muchísimo en rebajarlas. Yo me acuerdo que todavía octubre, noviembre había albercas en primera y segunda rebaja. Nunca me tocó verlas en la última rebaja. El salvavidas sí me tocó verlas en última rebaja, pero las albercas no. Bueno, pues ya saben que también llegan en esta época más bloqueadores. Miren, yo la verdad es que son Ibea, súper recomendables, muy buenos y también hay faciales con antiedad y control brillo. Estos son nuevos, ya no los había visto, piel sensible, 175 pesos. ¡Qué bonitos flotadores! Hay de Mickey Mouse y también hay de Minnie Espera. Ya no comamos su lugar. Miren, miren qué bonitos, me encantaron. Bueno, en esta exhibición principal también podemos encontrar todo lo relacionado con jardinería. La verdad es que quedan pocas fuentes, por ejemplo, cabezas de Buda yo no vi, pero sí sigue habiendo, por ejemplo, lámparas solares, macetas con plantas artificiales como las que estamos viendo. Son artificiales, pero están bonitos, miren. Miren, eso está bien. Y una gran variedad, la verdad, de macetas. También hay aquí tierra preparada y puedes encontrar en esta área algunas semillas. Entre ellas lo que vi de jitomate, lechuga, pero esas son permanentes. O sea, eso es parte de su catálogo general de Walmart. Las semillas siempre las puedes encontrar. Algunas macetas también son como de su catálogo general. Estas que hemos estado viendo tienen desde diciembre del año pasado. También las que son bastante grandes las he encontrado casi todo el año. Muy raros son los artículos que son como de novedad. Pero si a ti te gusta la jardinería, pues tú sabes que todo el año puedes encontrar aquí artículos. ¡Gracias! 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 En electrónica también pueden encontrar rebajas como este teclado inalámbrico de 449 a 195.01 o bien estos audífonos inalámbricos que están de 499 a 265.01. Esta funda de silicón para tablet de 99 pesos a 75.03. ¡Gracias! 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 Y un buen, como pueden ver, están los audífonos en 145.01. También encontramos este reloj inteligente en 299.03, más audífonos 249.01, 120.01, 195.01. Les colé su segunda exhibición, esta no es la principal y la segunda es este pasillo. Nuevamente tomando como referencia Walmart Félix Cuevas, se acuerdan que ya vimos el dispensador de jabón de unicornio y de arcoiris. Bueno pues aquí están las almohadas que les decía que muy seguramente va a llegar toda una colección de esto, que normalmente también llegan cada año. No sé si recuerden que hubo un año que llegó algo de tiburones, en esta ocasión llegó de unicornio y haciendo alusión a los videojuegos. Entonces bueno pues esperemos que lleguen más artículos, aunque pues ya saben que están llegando como a cuenta gotas. Y lo prometido es deuda, el mameluco sigue en su segunda rebaja 60.02, estén muy al pendiente. Recuerden que los primeros martes de cada mes es cuando cambian las rebajas. Algunas pueden variar y caer antes o después, pero muy seguramente puedes encontrar más rebajas los primeros martes de cada mes que en otras fechas. Estas tazas y platos que ya habíamos visto se los mostré en Walmart Toreo la primera vez, estaban en su primer rebaja. Ahorita ya están en la segunda. No hay como checar en el verificador porque aquí tiene un precio y aquí tiene otro. El que es el precio real es este, es el de rebaja, ahorita se los voy a mostrar. Ya nos habíamos encontrado con este portacalientes que está en su última rebaja 36.01, ahí nos encontramos este exprimidor en forma de cactus 55.03, lo checa en la página de internet y ya tiene su precio de rebaja, no tiene el precio anterior. Sin embargo, es que he visto que algunas personas prefieren pedirlo en línea, pero aquí claramente marca agotado, entonces yo no te recomendaría que te arriesgaras a pedirlo en línea. Esta tabla de picar también ya está en su primer rebaja 181.03, es de la marca Tramontina, la verdad es que sale muy buena esa marca, yo tengo un par de cuchillos de hace como unos 10 años y todavía están ahí, salen muy buenos la verdad. Lo único es que el mango es de madera, pero de ahí en fuera la verdad es que sale muy bueno, su precio regular ya no aparece en la página de internet. Entre estos manteles individuales que ya están pues totalmente fuera de temporada, ahí dice que están en 26.90, no está por demás que los chequemos en el verificador, al igual que estas jeringas para pavo, ahorita vamos a ver. Está aquí muy cerca el verificador, 63 pesos, no las han rebajado, yo creo que van a esperar ahí todo el año, les vamos a hacer pastel de cumpleaños y los manteles bueno pues están en 29.90. Está este multiplicador en 223.03, voy a checar su precio anterior a ver si todavía pasa. He venido viendo a lo largo de este mes, bueno la marca Ilco ha entrado con varias rebajas, lo vimos desde nuestra visita en Walmart Pabellón Cuemanco, entonces pues manténganse muy al pendiente. Bueno, porque son ecológicos estos cojines, ya les estaré platicando. Les platico que la empresa Providencia es sustentable porque utiliza energía limpia, su proceso lleva 0% consumo de agua y tiene 50% menos de emisiones de carbono, tiene un ahorro energético del 90%, algunos productos pueden contener botellas de pet reciclables y sus empaques son biodegradables, por eso es que Providencia se muestra como una empresa sustentable. Quieren saber más información les estaré dejando el link para que ustedes puedan averiguar y leer acerca más del tema. Entramos con este tapete de bambú para el baño que estaba en 167.03, ya está en su segunda rebaja 115.02, aquí les muestro, en la página de internet todavía tiene su rebaja anterior. Este tapete me encantó, se los mostré por primera vez en Plaza Oriente, y ahorita se los voy a checar porque estoy súper segura que está en rebaja, yo compré uno y me gustó muchísimo. Normalmente está en su segunda rebaja 125.02, la verdad déjenme decirles que súper valen la pena, a mí me gustó muchísimo. Inmediatamente que tú pones tus pies, sientes como se adhieren al tapete y como que literal te los empiezas a secar, es antiderrapante, la verdad muy bueno el tapete y creo que 125 pesos pues súper vale la pena. Claro que si lo encontramos en la última rebaja pues va a valer más la pena, aquí hay muchos, en Félix Cuevas creo que sólo había dos, en Plaza Oriente me pareció ver que también había como 12, no sé si todavía estén, pero la verdad se los súper recomiendo, yo lo compré, lo compré en Félix Cuevas y me gustó muchísimo. No ando con algunos artículos de rebaja, como pueden ver estos vasos que ya les había mencionado, están en 65.03, me da risa porque la verdad es que pasaron más, yo creo que un año para que los rebajaran, ya les íbamos a hacer pastel de cumpleaños, pero pues bueno ya los rebajaron y esperemos que les vaya muy bien en la venta. También encontré por ahí botada una vela de San Valentín, la chequé en el verificador y está en 55.02, algunos artículos tengo ya entendido que cayeron hasta en la última rebaja, no es el caso para esta vela, pero bueno. En la segunda exhibición de Walmart, pues encontramos que hay varias lámparas, como les había comentado, miren por acá hay unos budas, yo no los había visto, yo pensé que ya se habían terminado, pero no, pues es que en realidad los pasaron para acá. Recuerden que jardinería está dividido entre la exhibición principal y la segunda, yo me imagino que lo hicieron como para rellenar, no, por aquello de las exportaciones que todo mundo está padeciendo, pero bueno, yo creo que por eso las dividieron. Todavía hay bastante del tema de jardinería, como pueden ver, muchísimas plantas artificiales, pocos muebles de jardín yo vi, ahorita les voy a mostrar únicamente los que encontré en exhibición, no sé, más adelante vamos a ver si hay alguna otra exhibición de muebles de jardín, ya les estaré platicando. Les digo que yo nada más vi que fue esta mesa con sus sillas y pues ahí algunas macetas con plantas artificiales, que fue lo que vi. Estos en exhibición están en 14.01, al menos así estaban en bodega, ahorita se los voy a checar. Mostrando que qué gusto, vean, nada de gente, es sábado 8.40, muy a gusto. Ahí, con ese precio, estoy casi segura que están en rebaja, pero ahorita se los checo. Últimamente los botes están en 49.02, como siempre les he dicho, no hay nada como pasar al verificador. El tabarillo debe estar en su última rebaja, ahorita se los checo. Este calefactor está en 305.01 y déjenme les platico que mientras estaba haciendo yo mi visita, estaban boceando unos ventiladores de la marca Advio, de 300 pesos a 120, muy seguramente se acabaron, pero les paso la información por si los ven por ahí. Son de color blanco, son de pie y cuestan 120 pesos. Encontramos los cendredones y los relojes que les digo de esta nueva colección infantil en Walmart. Aquí están, miren, qué bonitos. La verdad está padre la colección. Esta otra exhibición que está al lado izquierdo de farmacia, está muy bonito el sillón y los taburetes preciosos. Vamos al área de rebajas que tienen aquí. Está hasta el final de la tienda, del lado izquierdo de farmacia o frente apartado. Ahí pueden encontrar todas estas rebajas que la verdad algunas valen muchísimo la pena. Ahorita les voy a ir mencionando algunas. Estos tapetes de descanso que van a ver ustedes en la parte de hasta abajo, la verdad valen muchísimo la pena. Los tapetes de descanso para la cocina son caros y aquí están en 149 pesos. Y como pueden ver hay varios, valen muchísimo la pena. Yo me voy a llevar dos sinceramente porque pues ustedes y todas nosotras que hemos experimentado cuando estamos lavando los trastes, nos duelen los pies, la cintura. Igual cuando estás cocinando y llevas largo tiempo parada ahí frente a la estufa, pues también es cansado. Estos tapetes de descanso normalmente los utilizan los cajeros y también los chefs utilizan este tipo de tapetes de descanso. Pues porque te ayudan, ¿no? Literalmente. Como ustedes saben, pues yo visito las tiendas muy temprano. Entonces en esta área de liquidación me encontré esta muñeca que llora. O sea, te acercas y llora sacón de onda, la verdad, porque estás tú, o sea, pues observando y viendo y de repente oyes que alguien llora porque se oye como muy a lo lejos y dices, ¿qué onda? ¿qué pasó? Entonces ahorita a ver si les puedo mostrar cómo llora. Pero aquí en esta área de liquidación, bueno, pueden encontrar todo lo de juguetería, blancos. Prácticamente es que colocaron aquí todo lo de todos los departamentos que están en liquidación. Solamente lo único que les digo es que traten de checarlo en el verificador antes de llevárselo y pagarlo porque recuerden que algunos clientes lo que hacen es dejar un artículo y llevarse otro y a veces ese artículo que dejaron ahí no estaba en rebaja. En fin, recomendación, la verdad, más vale ir y checarlo en el verificador, ¿no? Para ver si está en rebaja y en qué rebaja porque también nos podemos llevar la sorpresa de que ya está en la última rebaja. Algunos están marcados con primera y segunda rebaja y algunos puede ser que ya hayan caído con la última rebaja. ¡Gracias! 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 Terminamos el recorrido a Wallman Universidad. Me preguntaron por rebajas de cosméticos. Al final del video hay dos clips donde pueden revisar rebajas de cosméticos, pero aprovecho para despedirme, no sin antes agradecerles de verdad muchísimo por ver mis videos. Bendiciones a todos y a todas. Les deseo muchísima salud y felices compras. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!